Hola, qué gusto tenerte aquí. Mi nombre es Orlando y vengo a informarte con fuentes fidedignas sobre todo lo que está sucediendo en la Casa Real Inglesa. Ahora, nada más y nada menos que se está dibujando en el panorama el nombre de Sarah Tindall y vamos que llega con mucha fuerza. Se habla de su ascenso al poder después de que hace pocas horas se diagnosticara el cáncer del Rey Carlos III. A tal efecto tenemos que indagar en qué es lo que está sucediendo. Vámonos juntos entonces a la página web de los del Mirror.co en donde nos comentan que dentro del plan de tratamiento del cáncer del Rey Carlos III después de un diagnóstico inesperado estaría entonces que el mismo hoy ya ha empezado su tratamiento tal como nos ha confirmado la Casa Real Inglesa. Además de esto, se dice que el Rey seguirá asumiendo labores monárquicas que le permitan llevar control de los negocios y todo lo que hace falta a nivel de Estado en nombre de Inglaterra y la Commonwealth. Sin embargo, sí que debe evitar apariciones públicas pues el mismo está recibiendo un tratamiento muy complejo, debe estar asistiendo a las clínicas y en paralelo por supuesto estará en Buckingham mandando hasta donde se ha podido confirmar y han expresado los de la Casa Real Inglesa. Los médicos le han aconsejado posponer las tareas de cara al público y es por esto que el Rey entonces ha tomado la decisión de detener su agenda de presentaciones pero no paralizar el manejo de todos los asuntos reales. Por lo tanto, continúa la cabeza de la Casa Real. Sin embargo, vienen muchos cambios. Sabemos que la princesa Kate Middleton se encuentra en pleno proceso de recuperatorio. También tenemos al príncipe Eduardo que ya lanzó un comunicado hace poquito aquí en el canal, lo puedes ver de una vez. Y ahí entonces tenemos también que el mismo no está 100% operativo. En paralelo tenemos al príncipe Guillermo que tampoco puede terminar de asumir sus labores al 100% porque está al cuidado también de sus hijos y de su esposa. Es ahí en donde empieza a dibujarse en el panorama una persona que ayude y acompaña a la princesa Anna, que se dé su total confianza en todo este proceso recordando que si bien la princesa Anna presentó alguna dolencia de salud que también te describimos en videos pasados, afortunadamente en estos momentos se encuentra con ganas y con fuerzas de seguir adelante en nombre de Inglaterra y de la Commonwealth. A propósito de esto, la misma le hará falta a alguien de su total confianza que pueda apoyarla en todas estas actividades. Y ustedes dirán, bueno, pero ¿qué tantas actividades está hablando aquí Orlando? Bueno, te comento. La Casa Real inglesa se propone tener de 2.000 a 3.000 apariciones, de 2.000 a 3.000 actos públicos en donde representantes de palacio, específicamente de la familia real, aparecen juntos a personas, a grupos, etcétera, a lo largo y ancho tanto del Reino Unido como de los países que conforman la Commonwealth. Es ahí entonces donde nos damos cuenta que si son 2.000 o 3.000 actividades al año, estamos hablando a veces hasta de 7 u 8 al día. Por consiguiente, una sola persona, 2 o 3, no pueden dar abasto a todo esto. Es ahí en donde se dibuja entonces el nombre de la hija de la princesa Ana, la queridísima y admirada por muchos, Sara Tindall, reconocida por llevar una vida bastante positiva, una gestión siempre 100% leal a la monarquía inglesa y además cuenta con el apoyo y el cariño de la mayoría del pueblo inglés, por lo cual se está hablando de que posiblemente en las próximas horas se oficialice su ascenso como miembro de la familia real y por consiguiente puedan asignarle entre 2 y hasta 4 o 5 actividades de la casa real por día a efectos de que pueda cubrir algunos de los espacios que tenemos, digo tenemos, que tienen aberturados por allí los de la familia real. ¿Cuál es el objetivo entonces de Ricardo III con este paso histórico? Permitirle a su sobrina poder crecer, proyectarse y a su vez cumplir con tareas que varios miembros de la casa real no pueden dar abasto. La misma reina Camila tendrá que paralizar muchas actividades de su agenda pues ha dicho yo de mi esposo no me separo en todo este proceso tan difícil por el que va a pasar. Tenemos una familia, quitándonos los títulos nobiliarios, una familia que está buscando unirse para ayudarse, compactarse y lograr sacar entonces todo hacia adelante. Lo principal, la salud y por supuesto el pueblo inglés. Es aquí donde te quiero preguntar ¿qué piensas de todo esto? ¿Qué opinas sobre la llegada de Saratíndal con mucha fuerza al reinado inglés? Vamos a dejar acá abajo comentarios, mensajes, porque de verdad es importantísimo conocer tu opinión, tu punto de vista y sobre todo mantenerte al tanto de todo lo que está pasando. Por eso vamos a presionar el botón rojo que dice suscribirme y la campanita si es que aún no los has clickeado para que no pierdas detalle alguno de todo lo que está pasando y así la propia plataforma te va a avisar apenas nosotros publicamos nuevos contenidos que definitivamente no te puedes perder. Siempre con la garantía de que vas a tener fuentes fidedignas y base de todo lo que vas a escuchar de nosotros. Te envío entonces un gran abrazo lleno de amor, de cariño y de muchísimo y muchísimo deseo de que seas muy pero muy feliz. Recuerda, pendiente, pendiente, pendiente de lo que se viene que aquí lo vas a conocer de primera mano.